Hoy me quiero referir a las actividades y logros del último cuatrienio. Mediante la resolución 29.500 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, se presentó una importante reforma statutaria, lo que permitió por ciclos propedéuticos ofertar programas técnicos, tecnológicos, con proyección a profesionales universitarios. En el mismo periodo, renovamos el 100% de los registros calificados, con las condiciones de calidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por el mismo Ministerio. Se incrementaron en un 33% los programas técnicos, tecnológicos, técnicos como agroforestales, procesos de soldadura, logística, seguridad, bien y transporte, tecnológicos como gestión de mercadeo, gestión empresarial, gestión contable y tributaria, gestión de comercio exterior. Se incrementó la población estudiantil en un 52%, teniendo en cuenta los aportes del Ministerio de Educación con la Generación E y el Fondo Solidaria de Educación. En el índice de desempeño institucional, se implementaron planes para el cierre de brechas y mejorar los indicadores del mismo Ministerio, en un 12% y obteniendo un resultado final del 92.8%. Se adquirieron nuevos predios, donde se adecuarán espacios para bienestar universitario, laboratorios, gimnasio y más aulas de clase. Se recibieron recursos adicionales por 8.862 millones de pesos para el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica. Muchas gracias. Gracias.